Vamos a meternos en otro tema, vamos a meternos en esta tragedia, en el asesinato de Fernando que sucedió en Villa Gesell la semana pasada por un grupo de rugbyers, 10 rugbyers contra una persona y a partir de esto el club Viguade acá de Mar del Plata ha tomado medidas para intentar prevenir estas situaciones con sus deportistas es una situación que no es exclusiva del rugby, la violencia en la sociedad existe, pero si es cierto que muchas veces la forma de comportarse de los rugbyers no es la ideal hay una violencia y eso tiene que ver en gran parte por la preparación que reciben vamos a hablar con Sebastián Garro que es el presidente del club Viguá, el club de rugby de Mar del Plata ¿Cómo andan Sebastián? Bernardo Ten y Lucas Pérez te saludamos en Radio La Red Hola, buen día Bernardo y Lucas, ¿cómo va? Muy bien, queremos que nos cuentes un poco de estas medidas que tomó el club para intentar prevenir de cierta forma futuros acontecimientos como lo que ha sucedido en Villa Gesell que fue una tragedia que dejó traumatizada a toda la sociedad y también al mundo del deporte y al rugby inclusive Sí, la verdad es que este es un comunicado para adentro que hicimos en el club para nuestros socios que bueno, cobró mucha difusión, pero la verdad que son cuatro cambios pequeños que quisimos hacer y para empezar a cambiar algo con los chicos que tenemos, ¿no? El comunicado, bueno, como lo vieron en principio habla del tema de dejar de tomar alcohol en los terceros tiempos generar también una conciencia de charlas con respecto a todo esto nosotros vemos que en un porcentaje algo de culpa tenemos, hablo del rugby en general si bien a Fernando no creemos que lo mató el rugby sino que fue un grupo de asesinos ese porcentaje de responsabilidad que tenemos queremos trabajarlo Estaba leyendo también que uno de los puntos es que me parece muy bien para el hecho de tratar de minorizar la violencia que se vive cuando hay un debut que muchas veces son muy brutales los rituales que se hacen dentro de los mismos jugadores con sus compañeros eso también es uno de los puntos que están trabajando y que están planteando de modificar Sí, es una de esas costumbres arcaicas que hay que la verdad es que ya no nos representan y queremos dejar que... lo que hacemos más que nada es incluirlo en el reglamento que está prohibido entonces darle herramientas al tribunal de disciplina del club como para que en algún viaje, en alguna gira que es cuando pasan estas cosas, pasa algo, puedan actuar que los chicos sepan que ya no está permitido hacer esas cosas O sea que la postura del club es más estricta y los chicos, los que practican rugby o cualquier deporte dentro del club que tengan claro que esas conductas fuera de la cancha y fuera del club mismo no van a ser toleradas Exacto, exacto y damos un pasito más con el tema de las charlas un ciclo de charlas que teníamos programadas pues la verdad es que desde que asumimos en noviembre se armó este departamento social dentro del club había un par de charlas que ya las íbamos a dar y bueno, con todo esto la verdad es que hicimos que estas charlas sean de carácter obligatorio de cada jugador que nos quiera representar con la camiseta va a tener que tomar estas charlas y asistir entonces así como pedimos que traiga como obligación el acto médico va a tener que tener como obligación la asistencia a estas charlas mensuales Sebastián, primero agradecerte y felicitarte también por la medida que toma el club, me parece un ejemplo si uno toma en relación a lo que pasó con el asesinato de Fernando Baez Sosa y la postura que tomó el club con estos asesinos la verdad que uno no culpa al rugby porque la verdad los valores del rugby son otros pero si que se han visto trastocados alrededor del tiempo con esto que hablabas recién y contaba Bernardo de los rituales, los bautismos, el tercer tiempo, el alcohol, las adicciones me parece que está bueno y es una muy buena postura que toma el club igual de hacerse cargo, de concientizar y de entender que los valores no van por ese lado el rugby es otra cosa, no es solamente violencia y asesinato el rugby es mucho más amplio, el rugby es la agrupación cambio de paso botines solidarios, el rugby social que tenemos en el club el rugby son los valores que siempre nos llenamos la boca hablando pero dentro de eso está bueno que generar esto nosotros nos perdemos un entrenamiento al mes ese día en vez de entrenar nos sentamos para charlar la idea es hacer estas charlas de base entonces después de la charla hablar con los chicos con un moderador por mesa como para ver también que otro problema sale o que temas tienen ellos sabemos que el bullying o estas cosas hay que hablarlas porque la verdad que lo sufrimos todos de alguna u otra manera y hablar, las chicas, tenemos 100 chicas, 400 chicos casi de rugby y hockey y hablar de, no sé, vías por violento violencia de género y ver también que es lo que evolución tenemos de los chicos estamos hablando con Sebastián Garro que es el presidente del club Iguá de rugby Sebastián, has tenido la oportunidad de hablar con dirigentes de otros clubes de rugby para que ellos también puedan implementar o empezar a implementar estas medidas que está tomando el club Sí, sí, de hecho ahí tenemos una reunión en la unión de rugby pero creo que también para no esquinaquillar el deporte que esto va más allá de hecho estamos en contacto constantemente con gente de otros clubes como puede ser la gente de acá de Río de Play de Mar del Plata que es su presidente Alejandro Japóncic está dando todo su apoyo también y tiene interés de replicarlo y un montón de clubes colegas que nos han llamado y apoyado la medida no solo de Mar del Plata, la verdad que de todos lados ¿Se ha acercado gente de la política también a tratar de interiorizarse y ver de qué forma pueden colaborar? Sí, la verdad que sí nos han llamado nos han pedido también alguna opinión por alguna ley que quieren implementar y sí, tenemos gente de la política que se está acercando Sebastián, la última y para no sacarte más tiempo en este tiempo que estás dentro del rugby se ha visto muchos casos que tal vez no toman demasiada visibilización porque no terminan en una muerte en mi caso personal yo tengo amigos que han jugado al rugby y cuando salíamos a bailar, te digo, 10 años atrás les gustaba pelearse en tu experiencia ¿te has enterado de muchos casos que han sucedido en Biwá o en otros clubes? Sí, yo creo que por ahí no sé si tanto ahora pero antes era muy común esto salir en grupo y pelearse pero más allá de lo que pasa en el club creo que tenemos que empezar a hablar con los chicos también de las consecuencias que pueden llegar a tener de lo que pueden hacer, de lo que no ¿qué pasa con el alijol? creo que sinceramente el alijol es lo peor que está pasando ahora o el peor enemigo porque cualquier chico tiene acceso cualquier menor de edad entonces bueno, me parece que por ese lado la idea del club era una idea interna la verdad, no pensamos tener tanta difusión era entre los chicos de nuestro club que sepan qué pasa, qué no pasa qué pueden hacer dentro y fuera de la cancha y por ellos, por la familia y la verdad que lo mejor que tuve es la aceptación de toda la familia y la aprobación y el apoyo de madres y padres del club que aparte se pone a disposición muchos profesionales caen en el club comprar una mano, ayudar así que positiva de cualquier lado que se mire la idea Sebastián, muchas gracias con tu tiempo con Radio La Red y felicitaciones por esta iniciativa y ojalá que sirva por lo menos para prevenir y que esto no vuelva a suceder mucho menos una muerte que era impensado pero terminó sucediendo en Villa Gésil y para que no vuelva a suceder y que el rugby ni ningún otro deporte quede manchado muchas gracias por tu tiempo muchas gracias a ustedes Sebastián Garro presidente del club Viguá de Rugby con esta medida para tratar de prevenir para darle charlas a los chicos que también prohíbe por ejemplo ingerir alcohol en los terceros tiempos también había leído por ahí charlas sobre violencia de género muy completo para que los chicos que juegan al rugby las chicas que juegan al hockey y todos los deportes dentro del club tengan una concientización y tengan un aprendizaje sobre cómo deben actuar o lo que pueden o no hacer dentro de una cancha esperemos que esto sea el primer paso para que finalmente se pueda solucionar la violencia dentro del deporte que tanto nos afecta y tanto nos preocupa a todos de una cancha en la cancha y también los viajes Gracias.